y cómo están chicos y chicas de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a michi de 100.000 días al día de hoy estamos empezando una nueva serie de Minecraft que a ustedes les gusta mucho Minecraft y ya los he dejado sin su Minecraft bueno estamos en una serie que me acabo de crear que se va a llamar mundo michi el comienzo ahorita unos pocos mods que tenemos y vamos a meter el de los aldeanos el que pueden casarte, tener familia y esas cosas en el juego, lo voy a meter claramente que sin nada más que quería ver si me corría bien el juego con los mods que tengo ahora mismo que son poquitos, no son muchos acá se pueden ver todos los mods que tengo, esperen un momento, tenemos para empezar Minecraft normal, vanilla la sala está muy buena, tenemos empezando desde los mods, empiezan a aquí, aquí empiezan los mods, tenemos el el armor plus que es un mod muy bueno, también tenemos el también es el armor plus, el armor plus, también tenemos el backpack que es el de las mochilas y el ice, el ion item, que pues la verdad está muy muy cheto, bueno no son tan chetos, es normal, también añade nuevos enemigos y jugadas de noche y tengo que apurar a recoger maderita, este pack de texturas me lo encontré también, buscando los mods, me encontré el pack de texturas, pero que el uso vegeta, algo así del mundo bujeta, la verdad no sé, creo que sí, es que no me la vi, pues nada, es que no quería poner el de mundo bujeta, que pues me va a decir que copio, no, no, yo no quiero copiar de otras series esto es completamente otra serie aparte, con mods totalmente distintos, que no los tienen, de hecho estuve buscando mods que no los tuvieran el de los aldeanos creo que sí los tienen, pero le digo, colocamos un mes aquí y empezamos a craftear lo básico, que es lo básico, un pico y una buena una buena hacha para empezar, ¿no? aquí colocamos el pico aquí y una buena hacha, es lo único que necesito para empezar mi survival a full quitamos esto y nos vamos ahora a organizar esto aquí, esto aquí y esto por aquí, perfecto aquí vi una cueva, exactamente lo tengo en dificultad, lo vamos a poner en fácil, en normal, ¿vale? vale, bajamos por aquí, vamos a hacer un poquito de daño, pero no importa, que hay honguitos, que hay carbón, perfecto y empezamos a cortar esto, ¿no? lo que me sorprende es que no haya afectado mi observador, son mods algo pesados no estoy diciendo que todos están pesados, pero algo sí, son mods complejos, que si no va a salir, no empieza nada ahorita vamos a empezar un survival normal, como cualquier survival y pues nada, vamos a poner mesa de crafteo por acá y empezamos a hacer los materiales mejorados que va a hacer pico de piedra y asha de piedra también como que no, listo podemos tirar estos materiales, ya y nos quedamos con los buenos, que son estos organizamos esto tal que así y ya seguimos picando por aquí ah, no, la mesa me acabo de llevar una vez empezamos a picar por aquí, ¿vale? vamos a ir bajando y es nada más justo un punto de piedra por si las moscas, que un monstruo me ponga tonto pues ya tengo piedra para huir de la zona, compañeros no sé cuánto voy a llegar el primer episodio, pero que no mucho porque no me gusta que los vidos duren mucho aparte de que me tardo horas en editarlos y esas cosas ahí tengo comida, sí comemos un poco, listo nice, a ver eh, no tengo antorchas, si tengo el brillo ah, tengo el brillo, bien nice cortar esto, espero que lo están viendo ustedes bien porque se supone que tengo el brillo a tope se supone, vamos a cortar aquí no sé si me va a ir a alcanzar la madera y si queremos que es yes nice, aquí tengo un poquito de carbón para que puedan ver un poquito mejor para las antorchas, el horno y las guardas lógicas que se ve que se atraviese, ¿no? chicos eh, tenemos una laguna aquí al lado lo pueden ver en el mini mapa está muy guay el mini mapa eh, para donde para acá, ¿no? para acá se baja a que ignore creo que es iron creo que sea iron y... si, es mena de hierro perfecto tenemos bastante mena de hierro aquí parecernos armaduritas y cositas de eso el minecraft pase creo que ya se nota todo excelente ya no es necesario en los principios wow hacer de full iron era wow encontraste iron pero ahora ya no ahora ya encontraste iron iron es super easy super fácil ponerte full iron en el primer episodio es increíblemente fácil entre comillas, obviamente ajá, como les iba diciendo chicos no quiero que me duren tanto los episodios y creo que a ustedes tampoco les gusta que duren tanto los episodios chicos hostias me caí en una prueba más grande bueno, no importa no tenemos un hogar establecido ya ay, se me olvidó equiparar bueno, ahorita el equipo espero no morir porque se me olvidó poner el game inventory true de cero de hecho con su permiso creo que lo puedo poner ya en cero coma espérame un momento y lo pongo es game ruler game ruler game ruler eh inventory 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 falso true ok ya a ver aquí hay otra mena espero que sea de hierro si es hierro pero aquí tenemos 32 de hierro mmm es suficiente no se ve nada no se ve ni peter voy a hacer unas antorchitas por aquí esto por aquí y esto por aquí y ya tenemos luz luz porque no se veía nada mira que más carbón que me viene bien el carbón y ahorita hacemos un horno para ya tener este cositas vamos a hacer un horno y nos hacemos full iron y nice continuamos aquí veo en el minio papá una grieta al lado izquierdo no se si ir no se si no ir espero no encontrar diamante esto no quiere ir tan rápido aquí hay una grieta vamos a poner antorcha para iluminar un poquito esto fuera y esto también nos comemos unos restos de carne por vida y por aquí tenemos la mesa la colocamos por aquí y hacemos un horno de roca esto fuera y tenemos el horno lo colocamos aquí mismo escuchen amigos esto aquí esto aquí y vamos la hecha por acá veo cosillas me encanta perfecto empezamos a picar esto y pues acá hay más carbón vale voy a picar este carbón aquí estamos ya abajo o arriba de la grieta donde estemos chicos vamos a intentar pillar esto lo más rápido posible tenemos tres vale chicos vamos a subir en un momento dejen que tenga cuatro nos falta uno listo tenemos para herramientas ya de iron vamos a hacer un pico y una hacha lo de siempre pico o espada espada ¿no? esto tiene ataque por el momento no vamos a hacer nada vale con la hacha me vale déjenme checar creo que ya tenemos un poquito más cuatro perfecto vamos a irnos para arriba que hay un hoyo aquí es donde caímos antes de déjenme checar uno más otro más tenemos seis nos alcanza para nada para un casco y unas botas cualquiera de las dos pero nosotros queremos una pechera pantalones podría optimizar más y ver si vamos a optimizar un poquito más lo que se viene un horno doble horno arriba divididos materiales y optimizamos el tiempo al 100 le voy a aplicar un poquito más de esto porque viene bastante bien nos llevamos un poquito más de carbón hierro pero tenemos poco pero tenemos vamos a ver si podemos encontrar un poquito más de hierro y pues me doy por bien servido me doy por bien servido aquí ahorita voy a explorar porque se ve que hay cosas voy a por mis materiales que dejé aquí en el horno y procedemos a bajar vale chicos tenemos cuatro y tenemos tres nos alcanza no sé vamos a tener primero la pechera la pechera de hierro la pechera tenemos un poco de pantalones y nos lo equipamos y ya aquí tenemos uno aquí imagino que tenemos dos cubrimos porque las moscas acá tenemos uno tenemos botas las gratteamos de una vez tenemos botas ya vamos un poquito más armados nos tenemos comida vamos a morir vamos a buscar ahorita un mod vamos bastante bien vamos bien me las juego vamos a esperar vamos a esperar un poquito no creo que tarde mucho esto aquí y hacemos un casquito que queda loquito esto lo picamos y esto un cuarto de lo mismo y nos equipamos el casquito y llevamos un poquito más protegido vale escucho zombies pero no existen por aquí o estén en la parte de abajo yo voy a bajar y 0, de hecho aquí vamos a bajar ya coloco antorcha no hay nada esto es que hay materiales esto es diorita diorita vamos a ir bajando un poquito más a ver si encontramos algún material que hay no hay ningún problema con los sombers chicos fuera no dejo comida vamos a ir subiendo por aquí que veo que hay cosillas vamos a aplicar por aquí y vamos a poner esto aquí bien aquí hay hierro me viene el hierro porque se me está acabando el hierro y esto que nada más hicimos una armadura y un poquito de herramientas de pico y ya está no hicimos casi nada vamos a llevarnos un poco de hierro porque creo que para el mod es fundamental el hierro vamos a llevarnos bastante que aquí lo regalan hay un poquito más de hierro encontrar diamante wow lo firmo firmaría encontrar un poquito de diamante no parece que no vamos a subir ya aquí y aquí bien tenemos aquí más hierro bien vamos a picarlo porque es un 20 nada más un poquito un poquito hierro por lo menos un stack y me doy por bien servido un poquito más de hierro me estoy quedando sin comida es lo que me preocupa que no encuentro alimento ahorita subimos y si encontramos alguna vaca o alguna de las cosillas me viene de perlas mira que hay un poquito más de hierro un poquito más de hierro y picamos aquí y vamos a bajar otro poquito acá veo más hierro veo un somber y un somber y por aquí un somber también aquí está ostia ostia me lo dio me dio un gran somber perfecto tenemos un poquito de comida que nos viene genial y empezamos a talar esto el hierrito el buen hierro a ver un murciélago nos hace falta un musulín vamos a talar todo este carboncillo que blow para bajar a las minas cada año y medio bajar a una mina así que vamos así que vamos a minear 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 si se dice minear o algo así comemos esto y seguimos picando el buen carbón y ya nos podemos ir por aquí no se ve casi nada aquí veo agua aquí más hierro la grava también me la voy a llevar para leches y esas cosas listo y me llevo la grava de hecho la grava no es necesario esto voy a quitar esto y con la mano no nos tardamos nada pero como esto aquí esto por aquí y hacemos una pala una pala achantando esto lo voy a quitar esto lo voy a quitar dije vamos a quitar toda la grava que podamos compañeros y achantando haters no se si tenga haters en el canal creo que no porque los haters son muy malos nunca sean haters aunque les caiga mal compañeros intenten no se no les gusta adios no pero no 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 dejen no sean haters vamos a seguir picando aquí compañeros bueno que ruido hay acá ya no de hecho vamos a empezar a subir no se si subir normal vamos a subir por aquí subimos por aquí subir derecho aquí ya no tengo grabando rocas que es esto pedernal lo bueno de este paquete de texturas es que se vea algo lo bueno que se vea algo que no es totalmente oscuro este para arriba me va a costar año y medio subir a ver dos tres tengo la sensibilidad muy baja porque yo no me gusta jugar con una sensibilidad super alta subo 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 de hecho ya estoy llegando a la superficie porque ya me cambió el mapa pero no coge mucho de hecho corre 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 no se en que altura estoy me da miedo de hacer de tres estoy en la altura 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 50 altura 50 venga venga altura 50 por aquí para y perfecto salimos en el mismo sitio wow que viene excelente salimos exactamente en el mismo sitio y pues voy a talar un poquito más de madera entonces vamos a talar todo este árbol todo este árbol se va a venir conmigo porque me va a servir de hogar vale chicos no sé cuánto vaya a durar el video por favor no te alarguen nada más si un amigo pero no importa chicos creo que lo vamos a dejar por aquí chicos porque no quiero que se alargue el video de este de verdad no quiero que se alargue voy a tardar medio año en editar esto ya conseguiré comida ya conseguiré cuadras cósmicas creo que no puedo perder nada compañeros no lo quiero confirmar pero vamos a dejar el videito por el día de hoy por aquí si les gustó regálenme tu cacho like suscríbete si es que por razones del destino no estás suscrito a nuestro canal de mis chileros y pues da el apoyo a tu serie comparte con todas tus personitas favoritas y desconocidas deja tu cacho like eso ya lo dije y nos vemos en próximos videitos chao ya en la casa fuera de cámaras adiós chau chau chau